Es el responsable de la obra literaria más valiosa en lo que respecta a aves. Dedicó su vida entera a observarlas. A un año de su muerte, siete días le rinde hoy un homenaje al más grande de los ornitólogos. Gerardo Zamora nos habla de Alexander Scotch. ¿Es así, Gerardo? Así es, Marcelo. A la parte de sus hallazgos, quizá el mérito más importante de don Alexander Scotch está en su metodología. Durante casi 60 años, adoptó una vida de ermitaño en el centro de la montaña, al sur del país. Allí, bajo condiciones naturales, construyó lo que sería la base de la ornitología latinoamericana. Desde joven, se convenció que para conocer las aves, no era suficiente observarlas. Había que vivir con ellas. Por eso, en 1941, optó por una vida casi ermitaña. Hablamos de Alexander Scotch. Estadounidense de nacimiento. Naturalista por amor. Fíjense que don Alexander vive en su finca sin electricidad. Aunque los postes, en determinado momento, de electricidad estaban como a 400 metros de la casa, nunca quiso tener electricidad. Últimamente, ya hubo que ponerla por el Centro Científico Tropical, porque ella estaba un poco mayor, y doña Pamela también. Pero cocinó con leña, escribió en su maquinita de escribir de siempre. Se acostaba temprano con lo que tenía sus velas, sus candelas. En una vida sumamente rústica, dijéramos. Además, vegetariano, desde los 16 años, él, por aversión a la sangre. Él se fue al campo, él se fue a vivir a la montaña con las aves. Ahí las estudió, entonces dedicó toda su vida, todos los días de su vida, al estudio de las aves. Entonces, ahora, se requerirían un equipo de ornitólogos muy buenos, muy calificados, para poder replicar lo que él logró en toda su vida. Alexander Scotch llegó a Costa Rica en los años 30, para estudiar la hoja del banano. Era botánico. Quizá, su formación le permitió acercarse no solo a los bosques tropicales, sino a las aves. Eso sí, se diferenció de otros naturalistas al establecerse en un solo sitio. Ese sería la finca Los Cucingos, en San Isidro de Pérez Celedón, la cual compró en 5.000 colones a Francisco Mora, un campesino de la zona. Él tenía sus razones para esta escogencia. Creo que el bosque tropical lluvioso es la más grande expresión de la creación en este planeta. Tiene una gran complejidad en organismos. Por ejemplo, las aves, que es el resultado de una evolución de años. Así que, considero este bosque lluvioso uno de los últimos misterios. Posiblemente es tan misterioso como la gran profundidad del océano. Abandonó su finca muy pocas veces, solo cuando su salud sufría algún quebranto grave. Eso casi nunca sucedió. Don Alexander se establece en un solo punto de la geografía nacional y se dedica a estudiar a profundidad las aves y otros organismos allá en Quisarrá. Entonces, él fue un naturalista residente durante 60 años estudiando esas 100 hectáreas como nadie lo podría hacer nunca. Esas 100 hectáreas fueron su laboratorio durante 60 años. Cuando la soledad o el cansancio le ponían en jaque, acudía a un caudaloso río que cruzaba su finca. Para mí, el río es más que una voz impersonal de la naturaleza. Es un amigo, un compañero y consuelo en las horas de zozobra. No importaba cuán sombríos fueran mis pensamientos y abatida mi vitalidad, el río podía restaurar mi ánimo decaído. Su buen humor era contagioso. Absorbía su abundante vitalidad cuando me acercaba. Allí, al lado de ese río, en Pérez Celedón, se desarrolló el más grande de los ornitólogos de América Latina. Durante seis décadas estudió el comportamiento y características de más de 300 aves del trópico americano. Quienes le conocieron sostienen que en ocasiones permanecía hasta dos horas sin quitarle la mirada a un ave. Entraba en una completa sintonía con su objeto de estudio, al punto que aseguraba amar más a las aves que a la misma ornitología. Poder revelar, digamos, esa información, esos secretos, esas intimidades, digámoslo así, de la vida de las aves, se requiere de una persona que esté conviviendo virtualmente, conviviendo con este grupo de organismos tan bonitos, tan interesantes, tan ricos que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, claro, en cierta manera, él se enamoró de las aves. Entonces, él usó mucho el término amar, amar la naturaleza, y que uno cuida lo que uno ama. Él usó mucho eso en sus mensajes, ¿verdad? Pero aún en media montaña no pudo encadenar su corazón a las aves, ni enterrar sus emociones. Allí mismo, en plena selva, le llegó el amor. Ese amor que huele a humano, a mujer, a compañera. En 1950 y por más de medio siglo, compartió su aventura científica con Pamela Lancaster, hija del naturalista y cafetalero inglés Charles Lancaster, fundador del jardín botánico que lleva su nombre en Cartago. Alexander tiene suficiente paciencia, mucho más de lo que la mayoría de gente podría imaginar, especialmente cuando él está estudiando las aves. Él toma su desayuno, va afuera a las cinco en punto de la mañana, e invierte hasta seis horas tomando notas acerca de toda la actividad y comportamiento de las aves. Justamente al lado de Pamela, y en su rústica máquina de escribir, comenzó a plasmar en tinta sus primeras observaciones. Uno de sus méritos es que precisamente le hizo asequible la literatura científica difícil de digerir para la mayoría de la gente en una lectura agradable, comprensible y abarcando prácticamente todo el grupo de las aves. 300 artículos y más de 35 libros, entre los que destaca su clásico Aves de Costa Rica, es parte del legado de Scotch. Su meta siempre fue una, acercar su universo de conocimientos a la gente, al pueblo. La famosa frase que demuestra lo que él en ese momento era, que dice, no hemos nacido para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Ese era el pensamiento de don Alexander también. El pensamiento de don Alexander, exactamente. Y al mismo tiempo, colocaba el nombre de Costa Rica entre los sitios de observación de aves, más importantes del planeta. Incluso nosotros podríamos hablar que el número de turistas cambió drásticamente después de la aparición de este libro. El hacer asequible al gran público. El primer libro a Latinoamérica que traía ilustraciones de todas las aves encontradas en Costa Rica. Entonces eso hizo que mucha gente haya venido y siga viniendo y es uno de los libros más vendidos. Justamente, su abundante obra literaria y su aporte a la ornitología le hizo merecedor de reconocimientos. En el año 2000, ganó el premio al mérito en la conservación, otorgado por el invío. A un año de su muerte, la Comunidad Científica Nacional promueve su benemeritazgo. ¿Qué más decir de una persona como Alexander Scotsch, todo el trabajo científico que ha hecho en Costa Rica, o que hizo en Costa Rica y en demás países de Centroamérica, que nombrarlo en los próximos meses benemérito de la patria. De ahí viene realmente esa iniciativa nuestra, de poder traer a esta sala, ojalá a la mayor verdad. Pero, como si su aporte científico no fuera suficiente, Alexander Scotsch dedicaría muchas de sus tardes a razonar sobre asuntos fundamentales de la vida. La muerte, la sociedad, la propiedad privada, son conceptos que intentó esbozar sobre esta última idea, una vez comentó. A veces, reflexionando, me pregunto si desde una perspectiva moral, mi tenencia de esta tierra es tan válida, como la que tuvieron los hombres cuyos restos yacen bajo la roja tierra. Quizás, la única respuesta a esta desconcertante pregunta, es que quien merece poseer la tierra, es aquel que la utiliza de la mejor manera. Y es que, con el tiempo, Alexander Scotsch incluso llegó a establecer un paralelismo entre las aves y la vida en sociedad. Su conocimiento de las aves lo hicieron profundizar en aspectos fundamentales del ser humano, y especialmente valores. Él, estudiando las aves, se dio cuenta de que, por ejemplo, algunas especies practican el altruismo, o sea, el cuido de los pichones, hay, como que dijéramos, un cariño muy grande por los pichones, de que los padres comparten eso, y una serie de cosas más, que lo llevaron entonces a pensar más en el hombre. De ahí viene esa dimensión de él como filósofo. Alexander Scotsch llegó a compenetrarse tanto con su entorno, que a sus 99 años desarrolló un sexto sentido, que todavía muchos recuerdan con asombro. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de Oro, de caminar un poquito en el bosque con él, él imitaba el sonido de las aves de una manera tal que las aves llegaban a ir alrededor de él, parecía como San Francisco de Asís, ¿verdad? Los cuentos aquellos, ¿verdad? Que donde caminaba San Francisco llegaban las aves. Lo hacían virtualmente, porque imitaba el canto de las aves de una manera tal que inmediatamente empezaba la comunicación y la cercanía de toda la cosa, ¿verdad? En una ocasión, muy poco antes de morir, le preguntaron el secreto de su longevidad. Don Alexander atribuyó a su dieta parte del éxito. Don Alexander decía, con respecto a la ecología en Costa Rica, voy a citarlo, posiblemente una de las principales causas de la destrucción de las selvas tropicales, es el deseo de sembrar pasto para la ganadería. Ciertamente, esta es una forma poco económica de proveer alimento al ser humano. Recuerde que don Alejandro era vegetariano, desde niño. Nunca se supo que se haya tomado un trago, ni que haya fumado, ni nada de esos vicios que gastan. Pero en la vida de don Alexander, no todo fue bonanza. Es más, sus últimas palabras tenían el sinsabor de tiempos tormentosos. Hay muchos que yo no hubiera visto aquí, que estaban aquí antes. Por ejemplo, el Tucano Grande, estaba aquí en la montaña, pero se desapareció. En el otro lado de este río, Peñas Blancas, uno podía caminar por horas entre la montaña vieja. Era muy bonito. Ahora toda esa montaña se desapareció. El 13 de mayo del año pasado, los binóculos de don Alexander dejaron de trabajar. Pero su legado, sin duda, alzó vuelo, como el de las aves que tanto quiso. Gerardo, sin duda es invaluable el trabajo de don Alexander Scotch, no solo para Costa Rica, sino para el mundo, ¿verdad? Es increíble, Marcelo. Incluso hay todavía varios manuscritos de él pendientes de ser publicados. Sin duda, el benemeritazgo de don Alexander Scotch sería un justo reconocimiento.